Ay, prima, yo estoy agotado, estoy agotado, esto ha sido demasiado fuerte, la siela se ha puesto demasiado, demasiado obsesiva con ese niñito, ¿sabes? Entiendes, David, es su primer hijo, además ella viene de un proceso muy fuerte por su enfermedad, ella está asustada, David, está asustada. Pero justamente, Silvia, justamente, ella lidió con ese miedo, y en un momento mucho más duro, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué? El mío se la está comiendo y yo... ¿Tú qué? Yo la amo, Silvia, de verdad, yo la amo, pero como todo mortal tengo mis límites, ¿entiendes? ¿Tú no te imaginas lo malcriada, lo amargada que la siela ahora es? Aguanta un poquito más, David, por favor, aguanta. Ya tú vas a ver que, como dice mi tío Federico, en lo que el niño crezca un poquito más, las cosas se van a serenar. Silvia, te voy a hablar con toda la sinceridad del mundo. Un mes más como este, y a mí me recogen en palitas, ¿viste? ¿Cómo te puedo ayudar, David? Tú me puedes ayudar, Silvia, mira. Agarra a Maite, agarra a Graciela y se van a la cuevita. Sabes, el team de Lobita. Porque solo ustedes saben cómo escucharse, cómo hablar. Y hablen con ella, explíquenle, que si las cosas siguen así, van a ser mucho, mucho más difíciles, van a ser peores. Díganle que baje la mecha, porque si no, Silvia. ¿Sino qué? Las cosas van a terminar donde nadie quiere que termine. Quédate tranquilita, amor, anda, por favor, que él está bien. Vérbete, mamita. Es que de pronto lo dejé de sentir. Oye, pero esa presión que tú le cargas cada dos segundos vigilándole, yo no sé cómo se quedó quieto. ¿Tú no entiendes que tengo miedo, Mío? Sí que me entiendo, amor, sí que me entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo tú te estás dejando ganar la pelea, Val. Tú que eres una tipa tan fuerte. Ah, que le viste el lodoso así de cerquita a la muerte. Precisamente por eso, porque le vi la cara al monstruo horrible, ese que yo no quiero que mi hijo lo vea también. Ah, amor, no, ayer no te dijeron que nuestro chamito está jugando en el equipo de los sanitos. Véngase para acá, amor, véngase para acá, ven, véngase. Véngase para acá pegadita a mí, tranquilita. Sin lágrimas, pegadita a su marido, que la ama. Que tiene bastantes días sin dormir. Mañana vamos para el pediatra, ¿viste? Tiene que ser la mejor, digo. Bueno, amor, supuestamente es la mejor porque, bueno, inventó la pediatría. Y, bueno, y después la perfeccionó. Bueno, mujer, mujer, al fin, así como tú. ¿Qué bobote eres, Val. Imagínate un bobote que tiene como tres días sin dormir, trasnochado. Amor, ¿será que hoy sí podemos dormir? Mira, mañana en lo que el amanecer prenda la luz del sol. Ya verás que todo va a ser distinto, mi vida. Ahora, realmente conmigo, quédale tranquila, que todo se va a solucionar. Claro que sí. Nosotros somos la parejita de los imposibles. Y la esperanza es loca. Entonces, déjeselo el nuevo día. ¿Ok? Además, ya yo estoy cuadrando ahí, trabajando en eso. Para que lo del horario ese, de la media hora, funcione chévere. ¿Entiendes? Y amanezca más temprano, y así ustedes no descansan mucho. Te pelaste, Vido. Yo no vivo en la noche. Dije que te conocí, y la vida me pasó de click. Y ahora, ahora solo vivo en la noche. ¿Qué? 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 Esa tarjeta es de la autora Lara Scam. Es para usted, porque le conté sobre la plaza medular y obviamente quiere hablar con mi médico. Mire, doctor, yo necesito que usted me explique qué es eso del reactivo. Porque esta mujer anda como un mal genio y necesito que ese furano reactivo, ¿entiendes? O sea, ¿de qué va la cosa? Creí que habíamos quedado claros. No hay reactivo. No es justo, doctor, no es justo. Si es una oportunidad para saber si estoy enfermo o no lo entiendo porque no lo usa. Porque fue un error. Fue un desastre. Fue una terrible equivocación de mi parte y por eso una persona muy cercana a mí, muy querida mía, murió. Murió por culpa mía. ¿Lo entiendes? Por favor, dame, dame a mí. Sí, por favor, porque yo no quiero que le estés pegando la rabia a mi niño. O sea, las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Y tú no seas tan malcriada que te están diciendo algo importante. Es que la verdad que yo no sé qué es lo que le pasa a esta niña ahora. Ya Ignacio te explicó todo sobre el reactivo, que no era prudente aplicártelo a ti. Pero, señores, yo voy a acostar al vidito y les voy a pedir un gran favor. O sea, si van a gritar, griten bajito, o sea, sí. Muy estúpido, te odio. ¿Por qué? Pues cuando grita no lo reconozco. La pañalera, toma. Entonces, disculpa, ¿cómo se aplica? ¿Se inyecta o qué? Yo quiero saber. ¿Todavía quieres saberlo? Sí. Bien. Se te saca la sangre, se hace un cultivo y luego se aplica el reactivo. Entonces, si yo no corro peligro, si la cosa es con sangre, no entiendo cuál es el miedo, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay seguridad de nada. ¿Por qué no son asertivos los resultados? Por eso... Pero eso te pasó con una paciente. Puede que no te pase con todas. ¿Tú quieres saber por qué no te lo pueden aplicar? ¿Por qué? Porque la persona que se le murió a Ignacio fue su hermana. ¡Su hermana! ¿Ahora lo entiendes? No tiene sentido, es ilógico. El doctor Ignacio Salvador me tiene que poner ese reactivo para ver. Mi Graciela, la verdad es que tú eres bien terca. Ya te dijeron que ese experimento no es confiable. Olvídate de eso. Además, ya tú estás curada. Mire, sobrina Chela, no se empecinen imposibles. Si Ignacio Salvador le dice que no es prudente, hágale caso. Es lo que está psicoseado con lo que le pasó a su hermana y yo lo entiendo. Pero conmigo puede ser diferente. Tío, por casualidad usted no tendrá en el carro un mecatico a decir amarramos para que se quede quieta. Ustedes no tienen ni idea de lo que es vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que quiere el mojo. Yo lo veo ahí sentado en su sillota. Y nos mete miedo, juega con nosotros. Porque sabe que el miedo nos congela. Y saben una cosa, yo no pienso vivir así. Yo no quiero vivir así, yo quiero mi libertad. Y mi libertad es decidir por mí. No importa si tengo la enfermedad o no, no importa. Saber lo que tengo es lo que me libera, ¿no lo entienden? Ay, por favor, Graciela, estás muy exaltado. Sí, tía, disculpa, déjala para que drena. ¿Por qué no se dan cuenta? La muerte no es lo que me oprime, es la incertidumbre lo que friega. Si yo supiera que tuviera una semana de vida, yo les aseguro que sería la semana más feliz de mi vida. La semana más feliz de mi vida. Es que no entiendo, porque a veces siento que estoy rodeada de cifras, de números, de cálculos sanguíneos, de mentiras. De mentiras, de mentiras. Y estoy cansada, estoy cansada de que me traten como si yo no existiera, que hablen de mí ahí, yo enfrente, como si yo estuviera pintada en una pared. Y se equivocan todos, porque yo sí estoy aquí, yo sí existo, yo sí pienso y quiero decidir por mí. Yo no acepto ni una mentira más, ni una más de nadie. Yo no acepto que me traten como una burra, como una idiota. Yo saco cuentas, yo sí sé lo que me está pasando, yo sí sé lo que siento. Lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta porque están metidos en su rollo. Y ahora lo único que me importa es que les quede claro que yo sí pienso. Y lo más importante para mí es el futuro de mi hijo y de mi familia. Bueno. Davidson, ahora le toca a usted, ¿no? Le toca al esposo hacer maromas, hacer piruetas para que pase esa rabia. Ya, tío, dime un segundito. A ver si encuentro la máscara de payaso. Porque cada vez la guardo en un sitio más difícil de llegar. Es tu amor que me hace revivir. Es tu amor que me enseña a ser feliz. No me duda vivir. Ya no morí. Es tu amor que me hace. Es tu amor que me hace.